Buenos días a todos, estamos en el rancho de los Carichis ahorita les estoy mostrando unos cimentalitos charoles aquí en este lotecito tengo dos charolitos son tres cuartos de charol con un cuarto de catarin y tres charolitos que son siete octavos de charol con un octavo de catarin esos corderitos andan en ocho meses esos corderitos, esos cimentalitos están para venta